¡Hola! ¿Cómo están estos? Por ahí estén muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. El día de hoy vamos a jugar Hello Neighbor, que es... En español significa hola vecino, supongo. Se supone que este juego se trata de un viejo loco, que pues está loco, es nuestro vecino. Y tenemos que averiguar qué está tramando, qué está pasando. Hay que encontrar sus secretos malvados. ¡Así que vamos a jugar! ¿Qué es eso? Es una pelota. Somos nosotros. Estamos jugando a la pelota, ¿ok? Ya nos vemos bien bofeados. Sí soy, mira, así soy. Bien cansada. ¡Espérame, pelota! No, hombre, siempre se me va la pelota, ¿eh? Siempre. No, lo bueno que no me han dado un pelota. Espera, ¿qué es eso? Desaparecidos. Hay niños desaparecidos, ¿eh? En todo el barrio. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Y luego, ¿por qué mi mamá me deja jugar sola acá afuera? Vamos por mi pelota. Híjole, ya cayó en zona peligrosa, ¿eh? Ahí la voy a dominar, ¿eh? Voy a hacer unas dominadas aquí como Ronaldinho. ¿Qué pasó? Me da miedo el niño. ¿Qué pasó? Es el vecino. ¿Por qué vas de chismoso, niño? ¡No vayas de chismoso! Pero bueno, sí, ve a ver qué pasó. A ver, ahí vamos de metiches. ¿Quién es ese que está gritando? ¡Ay, no! ¡Ya nos vio! ¡No, no, no, señor! Yo nada más estaba... ¡No! ¡Chihuahua! Ok, al parecer el señor encerró a alguien en esa puerta. Y nosotros tenemos que averiguar qué. Ok, hay que ir a entrar con mucho cuidado a la casa del vecino. Ok, que no se vaya a dar cuenta que estamos ingresando a su casa. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. A ver, ¿nos podemos meter por aquí? No, no nos podemos meter por aquí. Vamos a... A ver, ¿nos podemos meter por la puerta? Bien, Menso dejó la puerta abierta el vecino. Ira, tenemos que buscar dónde está la llave. Al parecer yo creo que la llave está en el piso de arriba. Ok. No se ve... No se ve que el vecino esté. ¿Por qué se sintió así como con una presencia maligna? ¡Se sintió una presencia maligna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, quítate! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Ay, no! ¡Amá! 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 ¿Qué me aventó? ¡Me aventó tomate! ¿Qué le pasa? Ok, ok, bueno. Está bien. Vamos a intentar entrar otra vez. ¡Ay, ahí está el señor! ¿Cómo le hago para entrar? ¡Ah! 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 ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Era una broma! ¡Broma, Polinesia, señor! ¡Broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Perdóneme, perdóneme, perdóneme! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Me está aventando cosas! ¿Qué le pasa? ¡Se pone a aventarme cosas! ¡Está bravo el señor! Pero a mí no me va a ganar. ¡Claro que no! Mira, nos podemos meter por aquí, ¿no? Podemos subirnos por las escaleras para llegar al piso de arriba. ¿Esto me servirá? No, no puedo... Ah, sí, sí lo puedo agarrar. Sí lo puedo agarrar, ¿eh? Pues a ver qué, señor, por andarme molestando. ¡Órale! ¡Órale, eh! ¿Y cómo le quedó el ojo? Ya le rompí la ventana. Y soporte. No, ya me sentí mala persona. No le debí de haber roto la ventana. ¡Ah, ah! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! Ya se enojó, perdóneme. Era una broma, era una broma. Ah, no, no viene hasta acá, ¿eh? ¿Dónde venga? ¿Dónde venga mi mamá? Mi mamá lo va a regañar, ¿eh? Venga, atrévase. Y se va a encontrar con el poder de la chancla de mi mamá. Ja, 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 ja. A mí cuando algo no me salía bien en la escuela me ponía a llorar. O sea, me ponía a llorar enfrente de todo el salón. El maestro le dice, ¿por qué lloras? ¿Pero qué, por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y yo, es que no me supe la tabla de multiplicar. Pi, 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 pi. Y empezaba a llorar. No me diga que soy la única que se ponía a llorar. ¡Ahí está! Una lloradita y lo logramos. Claro que sí. A ver, ahora, después de estar en el techo, hay que brincarnos para el otro lado, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, creo que una vez mi mamá, una vez mi mamá no llegaba por mí. Y empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo dije, mi mamá ya me abandonó. Y sí, este, pero no, nada más, este, no había visto la hora, por eso no llegaba. O a lo mejor, y sí me quería abandonar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya rompimos esto. Ok, chicos, espero que no venga el señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué el señor tiene esa pintura? A ver, puedo mirar a través de esto. Ok, hay como que una palanca que se supone que creo que tenemos que picarle. ¿Esto qué es? Ah, ok, abrimos una puerta, chicos. Abrimos una puerta, abrimos una puerta. Ay, ya me da miedo bajar porque siento que el señor está ahí. ¡Ay, no! Yo no rompí, yo no rompí nada, señor, yo no rompí nada. ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, a ver, ¿me puedo esconder aquí? ¡No, no, mamá! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Esta cosa? ¿Para qué sirve? Hay una llave, hay una llave. ¿Es para esto? Ok, ok, tenemos esta llave. Supongo que nada más gala para eso. Ah, mira. Esta llave, esta llave creo que es para el carro. Supongo yo creo que esta llave, esta llave era para el carro. Así que vamos hacia el carro. Vamos, vamos, vamos. ¡Go, go, go, go! Ok. Hay que aventar esta caja para distraerlo. Aquí no es para afuera, aquí no es para afuera. ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, gente! ¿Por qué iba todo a borrar? ¡No, no, no! ¡No manchen! Ya nos morimos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Ay, no, gente ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No manches, el señor está loco! Ok. ¡Ah! Solo era como una pesadilla. Era una pesadilla. ¡Qué bueno! Pensé que si nos había atrapado. Dije, ya valió queso. No, 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 no. A ver, a ver. Creo que este es para el carro. Nos vamos, nos vamos en el carro. A todos lados menos para la casa. A todos lados menos para la casa. Supongo yo que este era para el carro. Ahí está. Miren, aquí está el imán. Ocupamos este imán. Este nos iba a ayudar para agarrar las cosas de aquí. A ver, pero ¿cómo le hago? Ah, aquí tenemos que poner como cajas. Ya me estaba temb... Ya le empieza a temblar el ojo, ¿no? Le empieza a temblar el ojo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué no me trae nada? Ok, ya me trajo algo. Ya me trajo algo. A ver, me trajo esta cosa. ¿Me trajo esta cosa? Ahí está. Ok, chicos. Al parecer, este ocupamos... Nos ayuda a abrir una puerta, ¿verdad? Vamos a apagarle la luz al señor. ¡Señor! Se fue la luz en todo el barrio. Esperando a que se salga. Esperando a que se salga. ¿Viene enojado? Ya se fue, ¿no? Ya se salió. Ya se salió bien enojado. Ya se salió bien enojado. Es nuestro momento. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, mira, mira! ¡Es este! ¡Es este! Ok, ya, ya, ya. Ya abrimos la puerta. Ok, ocupamos esta llave. A ver, la llave maestra. Listo, listo. ¿Papá, qué nos sirve? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está, que me ayuda para abrir esta cosa. ¡Listo! Podemos subir hasta allá arriba. A ver, ¿pa qué? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. ¿Qué es esto? Ya vi que tengo que ir por allá. Vamos a pasar con cuidado. Ahí está. ¡Ahí está la llave roja! ¡Ahí está la llave roja! ¡La vemos! ¡La vemos! Hay que saltar con cuidado porque nos podemos... ¡Ahí está! ¿Qué es esa muñeca? Esa muñeca se parece a la de Annabelle. Tenemos la llave, tenemos la llave. ¿Para qué sirve? No lo sé. Pero la tenemos, la tenemos. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estaba la puerta de la llave roja? ¿Dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Aquí está! ¡Vamos a abrirle! Ok, sepa la bola que hay. ¡Ay no, amigos! ¡Es un sótano! ¡Es un sótano! ¡Ya valió queso! ¡Es un sótano, amigos! ¿Qué significan los sótanos? Todos lo sabemos. Los sótanos significan peligro. No sé qué nos vayamos a encontrar, ¿eh? Porque sepa la bola que tiene el viejo loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es una puerta secreta! Se supone que era una lavadora y es una puerta secreta. A ver. Hay como que una cama. ¿Comida? Como que alguien está viviendo aquí. Y estas son como ventanas ficticias. ¿Esto se abrirá? Siento que se debe de abrir, ¿no? Sí se abrió. ¡Esa ventana era falsa! ¿Hay algo en el refrigerador para comer? No hay nada. No hay nada, chicos. ¿Qué es eso que está allá? ¿Es un maniquí? No sé qué sea el maniquí este, pero me da miedo. Me da miedo, me da miedo. Ok, ok. Me da miedo, mira. Siento que en cualquier momento el maniquí le va a ser así. Se va a empezar a mover. Ay, no, gente. Pero ¿por qué tiene un maniquí así? Bueno, o sea, ya no me sorprende de ese vecino. Ya sé que está loco. Pero bueno. Eso nos pasa por andar de metiches, amigos. Así es. En efecto. Así como lo escucho. Como que esta pared se puede romper. Ok, la rompimos. Somos súper fuertes. Claro que sí. Meli, ¿quieres un bolillo para el susto? Ocupo 40 bolillos para el susto inmediatamente. Y lo bueno que no sabe que estamos aquí. O a lo mejor sí sabe. Y se está haciendo loco. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Ok. Tenemos que hallar una forma de abrir esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ay, mira. Podemos bajar la luz. Y nos salimos por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! El plan salió mal. ¡No, no, no! Estamos valiendo puro queso. A ver. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Ya le abrimos al botón. Ya le abrimos al botón. Ya le abrimos al botón a donde dice salida. ¡Vámonos! ¡Libertad, libertad! Le abrimos, le abrimos. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Ah, viene el señor! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene Diosito, Diosito! ¡No me atraparás nunca! Ya valió queso. Ya val... ¡Ay, no, gente! ¡Ábrele! ¡No! ¿Cómo le abro? Nos atrapó, ¿verdad? ¡No manchen! Mi calceta tenía hambre. Nos atrapó el mugre vecino. ¡No! No, gente. Ya nos morimos. Ya nos quedamos atrapados por siempre. Así es. El vecino nos capturó. Por andar de chismosos. Like si quieren que sigamos jugando el próximo capítulo. ¡Uh! Y, amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrán muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¡Uh! ¿Tú qué esperas para unirte, amigos? ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!